Cuando tú te bloqueas... Sí, o sea, yo cuando me bloqueo... Cuando me bloqueo me voy a albar. Entonces cuando sigo bloqueado busco ranciofax en Google y lo primero que me sale ya empiezo a robar chistes de ahí. ¿Tú a quién le robas chistes? Yo a ti quiero decir. Ya lo he dicho. Yo cuando me bloqueo me hago una paella. Sí, ayudan mucho las paellas. Pero con una mano o con las dos manos. O sea, yo a dos manos, claro. Que siempre que te haces una paella dices he estado bien, pero la del otro día mejor. Sí, ¿no?